En México, los incendios a diferencia de los sismos o huracanes, se presentan con mayor frecuencia de lo que parece. Tan solo en las tres ciudades más importantes, México, Guadalajara y Monterrey, en 2017 se registraron más de 30 mil incendios, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, mismos que van en aumento en un 10% anual, provocando pérdidas de 2.990 vidas entre hombres, mujeres y niños desde el año 2000. Impacto social. Severas consecuencias para las víctimas y su entorno, mismas que incluyen el costoso cuidado médico, el desempleo temporal o permanente y sobre todo las secuelas físicas o mentales. Económico. Pérdidas por 4.8 billones, reportadas por las instituciones de seguros. Ambiental. Se liberaron más de 11 mil millones de toneladas de bióxido de carbono en 2012. Ante este escenario, el Consejo Nacional de Protección contra Incendios, CONAPSI y diversas organizaciones de la sociedad civil, empresarios y gobierno han decidido hacer un frente común para mejorar las condiciones de seguridad bajo los eslogans por un México sin víctimas de fuego y Prevenir es Vivir. Por lo que pondremos en marcha la quinta campaña nacional de protección contra incendios 2019, misma realizarse del 30 de septiembre al 4 de octubre y cuyo objetivo es difundir en todo el país una cultura de prevención y protección y con ello reducir la pérdida de vidas, disminuir el impacto social y económico que provocan los incendios, así como evitar futuras tragedias. La campaña promoverá tres ejes fundamentales. ¿Cómo actuar antes, durante y después de un incendio? Consejos en el hogar. Consejos en los lugares de trabajo. ¿En qué consiste? Jornadas técnicas, charlas de autoprotección, sesiones informativas, simulacros de incendio, ejercicios de evacuación, tomar medidas para evitar incendios tanto en escuelas y casa habitación, así como en lugares de alta concentración de personas, tales como hospitales, escuelas, oficinas, centros de espectáculos, hoteles u otros edificios. ¿Cómo puedes participar? Porta el moño color naranja como distintivo de la prevención. Realiza alguna actividad informativa, captura, comparte y contribuye enviándonos tus fotografías a comparte arroba prevenir punto org punto mx. De esta manera, con la participación de todos, lograremos crear una cultura de prevención y protección civil, pero sobre todo, evitar el sufrimiento de todas aquellas víctimas de un incendio. Captura, comparte. La lucha es de todos, por un México sin víctimas de fuego. Gracias por ver el video.